Bueno, aquí estamos aquí con la primera conferencia del día, con Manel Martínez, que nos hablará sobre el procesador TMS9918A de Texas Instruments. Es el VDP que se utiliza en el MSX1, la de la primera generación. Y, bueno, Manel Martínez, aquí donde lo veis, empezó con el Amstrad y yo pude reconducirlo por el buen camino hacia el MSX. Con lo cual, pues me congratulo de ello, de haber hecho un gran fichaje. No se prodiga mucho por las redes, más bien por las donde se mueve la gente de los desarrolladores y tal. Y ahora nos enseñará las cosas que ha conseguido hacer para sacarle todo el jugo al chip del MSX1, al chip gráfico. La verdad es que ha hecho cosas muy chulas, pero de momento las tiene en modo demo. Manel, doctor Manel Martínez, muchas gracias por venir. Y nada, es todo tuyo. Gracias por la introducción. Espero que se me oiga bien. Las transferencias están todo en inglés porque he sacado un montón de material de las redes. La mayoría del material que tengo es en inglés. He pensado, o sea, si tengo que traducirlo todo o dejarla mitad en inglés, mitad en castellano, pues es un poco lioso. Así que voy a traducir en materia que haga falta. Si hay cualquier pregunta, por favor, interrumpidme. Voy a ir bastante rápido porque hay bastante material y me gustaría dejar un poquito tiempo al final para preguntas si fuera posible. Pero igualmente también esto da la flexibilidad. Si veis que alguna cosa voy demasiado rápido o no queda clara o queréis interrumpir las cuestiones, pues me paro ahí y ahí insisto un poquito más. Voy a hablar del TMS9918A, que es el padre de los VDPs de dos dimensiones. Tenemos muchísima suerte en el estándar porque está trabajando con este chip, creo, y porque este fuera el origen de todos los desarrollos que hubo en el MSX2, MSX2 Plus y V9990. Pues hablaremos de su origen, cómo se fue diseñado, en qué circunstancias fue diseñado, describiremos técnicamente cómo funciona, luego el impacto que ha creado en la industria y finalmente vamos a ver unas cuantas demos que intentan sacar el máximo rendimiento de este chip. Bueno, pues el año es 1967. Están empezando a ver un montón de componentes digitales muchísimo más baratos que están a principios de la década y hay una explosión de microordenadores. La gente todavía no sabe cuál será el formato escogido. No hay el microordenador, pero hay muchos que se postulan para ellos. Entonces, estos son los ordenadores que se crearon en Estados Unidos en 1977 solo. Pero de todos estos, solo unos poquitos se salieron con la suya. A esos los llaman la Trinity de 1977. Más uno que quiero añadir. El primero, el Apple II, que salió en junio de 1977. Costaba 1.300 dólares de la época y tenía 4K de RAM. Si lo querías con 16K de RAM, ya se te iba hacia los 5.000 dólares. Luego, el superinfluencial, el TRS-80, que también venía con 4K de RAM. Era mucho más económico, 600 euros, 62 dólares. Luego, el PET, 2001, que también salió en diciembre de 1977, por unos 800 dólares. También con 4K, esta vez de SRAM, porque gestionar el concepto de memoria dinámica y refresco era complicado. Y esa gente tiró por SRAM. Y el más uno, por supuesto, también salió en 1977, muy influencial, la Atari 2600. Muchísimo más económica, por supuesto, pero tenía un poquito menos de memoria. La Atari, no sé si sabéis, que solo tiene 128 bytes de RAM. El programa está en el cartucho, es una ROM, con lo cual intenta gestionar todo, incluso el vídeo, con 128 bytes de RAM. En ese momento, el New York Times hizo un artículo y el artículo decía, si entran los grandes, todos estos van a desaparecer. Si entra Texas Instruments, que está haciendo todos los microchips, si entra Hewlett-Packard, que hace las calculadoras súper buenas, van a cambiar totalmente el panorama. Así que hubo unas cuantas discusiones en el centro de Texas Instruments. En Texas, por supuesto. En 1967, Texas Instruments era grande, muy grande, mucho más grande de lo que ahora estamos acostumbrados. Tenía 80.000 trabajadores. Para la época, esto era una barbaridad. Era el líder en diseño de circuitos impresos, absolutamente. Toda la serie 64.000, que los diseñaron ellos. No había ordenador, no había electrónica que no llevara un chip de Texas Instruments en el 67. Tenía una división muy fuerte de calculadoras, calculadoras mecánicas enormes. Tenía una división enorme de microcomputadores. Era líder en las dos. Pero estaba fallando. Era una empresa demasiado grande, no reaccionaba rápido. Han salido empresas muchísimo más pequeñas, que están creciendo muy rápido, como, por ejemplo, una microempresa llamada Intel, que está haciendo unos chips de RAM súper buenas. Otra empresa que se llama Mostec, que está innovando muchísimo en RAM. Y Texas Instruments ha dicho, no, no, la hemos liado. No hemos podido con la RAM. Y en 1977 la RAM era donde estaba el dinero. Los chips, un chip de RAM costaba el doble con Z80. Y vio que Tandy estaba haciendo el TRS-80 y dijeron, no, no, tenemos que hacer alguna cosa. Pero el TRS-80 es muy interesante. El TRS-80, Tandy era una empresa que vendía electrónica. Pero vendía, no diseñaba electrónica. Fue un chaval que se le fue la olla y dijo, voy a hacer un ordenador yo solo. ¿Y cómo lo voy a vender? Pues me voy a ir a Tandy y voy a venderlo. Y los de Tandy, tú no estás muy bien de la olla. Y hizo un prototipo, el solito. Y Tandy dijo, mira, si lo haces, haz una tera de 3.000, la vamos a usar como calculadoras y ya está, una para cada tienda. Y el chaval hizo en seis meses el solito y el TRS-80. El diseño tardó seis meses en hacerse desde la idea concebida a salir a la venta y costó 150.000 dólares. Nada para la época. Entonces, Texas dijo, si Tandy lo ha hecho, ¿qué no vamos a poder hacer nosotros, que somos gigantecos? Entonces, hubo aquí un pequeño baile. Texas Instruments ya tenía un procesador. Tenía el TI-990, que era un microprocesador. El TI-990 era una serie de microordenadores. Microordenadores son los ordenadores que caben tranquilamente en una habitación. Como por ejemplo ese de ahí. Incluso teníamos cuantos terminales basados para conectar con ese ordenador. Y había hecho una implementación en un chip, en un microchip, de ese microcontrolador. Porque ese microcontrolador originalmente era una plaga entera llena de chips. Entonces, ya había un microprocesador. Que era de la división Data Systems. Había otra división en otro edificio, a la otra punta de Texas, que era la división de Consumers. Y a eso se dijeron, vosotros tenéis que hacer una videoconsola. Tenéis que competir con la 2600. También tenéis que hacer un ordenador personal para competir con el TRS-80. Y tenéis que hacer un ordenador para la industria. Tenéis que hacer todos esos tres ordenadores. Eso vale, muy bien. Y además también, Texas Instruments tenía unas oficinas en Europa. Y Europa dijo, ostras, aquí hay microordenadores, vamos a hacer el nuestro. Tenían el proyecto Motion, que usaba un Intel 8080. Y con el resto de chips de Texas Instruments, por supuesto. Y ya sabes cómo funciona esto en una empresa grande, ¿no? Pues fue una batalla campal por los recursos, por los ingenieros, unas peleas absurdas, para ver que no tenía nada. Lo primero que hizo en Estados Unidos es cargarse la división Europea. Y son, vosotros no vais a hacer nada. Cualquier cosa que hagáis vais a tener que usar un microchip de Texas Instruments, con lo cual vosotros no contáis para nada. Pum, fuera. Y luego, la división de Consumers dijo, oye, mira, un ordenador de business empresarial, nosotros no pintamos nada aquí. ¿Qué hacemos? Mira, se la pasamos a la división profesional. La división profesional dijo, un ordenador barato que va a competir con nuestros ordenadores que vendemos a un millón de euros. Ni locos. Y se lo cargaron. Así que cuando se clarificó todo, decidieron que tenían que hacer un ordenador doméstico para jugar, pero que también fuera profesional. Y ahí se quedó la cosa, intentando hacer una especie de maravilla. Con eso perdieron un montón de tiempo. Y para ese ordenador diseñaron un chip gráfico. El chip gráfico lo diseñó, fue el TMS. 9918. No A. El original. Fue diseñado por un grupo de siete ingenieros. Como buena empresa grande, de los siete ingenieros había dos que trabajaban y el resto eran Product Managers. Eran el manager y la gestión. Todo el diseño tardó más o menos unos seis meses o un año, en 1977. Y fueron los que inventaron el nombre Sprites. Antes había otras cosas, pero no el concepto de Sprites que conocemos nosotros. Y fue el primer VDP que tenía una RAM dedicada. Habían hecho experimentos antes, pero un chip que tenía su propia RAM, donde gestionaba todo completamente la RAM con el display, era fuera el primero. Y podía llevar incluso 16K de RAM. Que es una auténtica locura. Los ordenadores enteros llevan 4K. Y esto fue terriblemente influencial. Y voy a usar un montón de referencias del señor Carl Gutek. Carl Gutek es un chaval que se sacó la cara de ingeniería en Estados Unidos. Y el primer trabajo que tuvo fue en Texas Instruments. Y fue, mira, tienes que diseñar un chip gráfico. Y él, vale. Y le encantó, por supuesto. Es el primer trabajo que te dan después del trabajo. Además, un trabajo que salió muy bien. Y está orgulloso y enamoradísimo. Ha dado 500.000 entrevistas. Y no se corta un pelo. Es divertidísimo ver lo que dice este hombre. Voy a pillar solo unos cuantos detalles. Ha puesto un montón de documentos en esta dirección que podéis ver después. Y ya le explico. El nombre Sprite lo inventamos en el 99-18. Y lo inventó un manager que se llama David Eickley. Y yo fui uno de los dos ingenieros que lo implementamos en toda la arquitectura. Hablamos de RAM. Ya he dicho. Los honradores en 77 solo tenían 4K de RAM. Muy poquita cosa. Entonces, ha sacado unos cuantos anuncios de la revista Byte Magazine del año 77. Ahora que hace poco han vuelto a escanearlo todo. Una tarjeta de 4K de RAM, tarjeta enterísima, costaba 90 dólares. Esos son 4K. Pero la tarjeta es muy lenta. Porque tiene un montón de chips. No puede realmente poner esas tarjetas. Además, acceder a ellas necesita un montonazo de pins. Es súper caro. No, necesitas un chip que sea integrado y que tenga un montón de memoria. Y en el 77 se presentó el Mostec M4-4-1-16. Que tenía 16 kilobits. Este chip, en algún momento de los 80, llegó a tener el 70% de la cuota de mercado. Todo el mundo lo usaba. ¿Por qué? Porque era muy pequeñito de medidas. Accedías a la RAM mezclando las líneas de memoria y las líneas de datos. Cosa que nadie había hecho hasta entonces. Y lo usaron en el Apple II, el TRS, el C80, el PET, el PC, etc. Era barato, relativamente. Era muy rápido y consumía poca electricidad. Era caro. Era caro de narices. El chip solo costaba, si lo podías conseguir, 42 dólares. Estamos hablando de un kilobit. El chip es tan influencial que alguien lo ha decapado. Ha mirado por dentro cómo funciona. Es muy interesante. No es solo una célula muy sencilla. Es realmente muy interesante cómo está diseñado. Y aquí hay una dirección, si queréis ver al chaval, que hace un análisis a nivel de transistor del chip de memoria. Bien, pues ahora quiero hacer una comparación. Tenemos un chip con memoria externa del año 77. Si cogemos la memoria que necesita, son 336 dólares. Que equivalen a unos 1.700 dólares ahora mismo. Más o menos lo mismo que una RTX 4900. Es decir, lo que estaban haciendo era la envidia de la época. Eran los chips de súper alto nivel, los mejores, lo que podían realmente petar el mercado. Así que estaban bastante contentos. Y finalmente, TI llegó a una conclusión y consiguió sacar su ordenador tarde. Pensaron todo un rango de ordenadores. Empezaron con el TI99-4, que salió muy caro, con 16K de RAM. Y lleva la CPU esa que ya tenían en el 77, funcionando 3 MHz, con los gráficos TMS 99-18. Vendieron solo 20.000. Son poquísimas. Esta es la original. El problema es que mezclaron partes de las divisiones. Por ejemplo, que esto hubiera pasado en cartuchos, lo sacaron de la división de consolas. Esto es una copia del 2600. Que tenga un teclado horrible de membrana, que se veía muy difícil de teclejar, era de la división de consola que pensaba. Una consola, ¿para qué necesitar un teclado de una consola? Pues eso no es el teclado más cutre que pueden pillar. Y vendes un teclado cutre, sin memoria de uso, y una CPU lenta. Y además lo vendes caro. El New York Times, el mismo. Esto es un fallo embarazoso de Texas Instruments. ¿Cómo lo han liado tan gorda? Creative Computing, increíblemente caro. Y es muy, muy... Con un teclado súper extraño, un basic, no estándar, y no tiene software. Para nada. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, se pelearon y al cabo de un tiempo, ya tardó un poco de años, un par de años, sacaron la versión mejorada, el 99.4A. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues primero es mucho más barato, después tiene la misma memoria, misma CPU, y el chip gráfico tiene una... 918A. Esta A la pongo en rojo, me encanta, es buenísima. Vamos a hablar de ella. Vendieron 2,8 millones. Este es un número más razonable. Ostras, esto... ¿Por qué vendieron tanto de este? Pues porque Comodore se da medio doblada. Comodore decía, no, no, voy a vender ordenadores súper baratos, muy baratos. El Texan Instruments dice, no puede ser, quiero cota de mercado, voy a venderlos igual de baratos. Y empezó a haber una guerra de mercado, a ver que vendían los ordenadores más baratos, y el PET, el TI, luego salía el BIC, el BIC-20, y había una guerra increíble ahí, y al final el TI 99 se estaba vendiendo por 99 dólares. El TI 99 era carísimo de fabricar, costaba muchísimo más de 99 dólares, pero lo estaba vendiendo por 99. Estaba perdiendo dinero. ¿Por qué perdía dinero? Porque TI quería cota de mercado, querían ser los mejores, y tenían un sistema, decían, a ver, un sistema de licencias. Tú no podías programar para este ordenador. Tenías que, no podías programar para los ordenadores si no tenías licencia de TI. Lo mismo que Nintendo. Hizo luego. Nintendo con éxito, Atari más o menos con éxito, TI no. Como su approach no consiguió tener una gran cantidad de software, al final, el año 94, cuando hubo una crisis de mercado, se perdió un montón de dinero, y TX, en el mes, perdió en total 330 millones de dólares. Casi nada. Vamos a ver, es tan divertido el esquemático que vamos a ir súper rápido con él. La CPU, 16 bits. No querían usar esta, pero al final la usaron. Los registros de la CPU están en un chip aparte. Son 128K. La CPU original es tan grande en su época que no cabían los registros dentro. El display, el TMS, la ROM básica, y luego tenía un cartucho de expansión y un puerto de expansión. Y todo esto es, sencillamente, sonido. Y la RAM. ¿Dónde está la RAM? ¿Alguien ha visto la RAM? ¿Dónde está? ¿O la RAM que está conectada a la CPU? No, la RAM es la del VDP. Cada vez que tienes que escribir alguna cosa en RAM o guardar alguna cosa, no la tienes que meter en la VDP. Tienes que usar todos los puertos, tienes que pedirle al VDP, oye, pausa, no me muestras la pantalla y me lo grabas ahí. Era increíblemente lenta. Ahí es donde estaban los programas y la memoria de BASIC. Cuando tú escribís algo en BASIC, no te lo graba el T, ahí es. Por lo cual, el ordenador fue, sencillamente, increíblemente lento. Una de las razones por las que falló. Volvemos al VDP. En general, están diseñando el VDP, 977. ¿Cómo mostramos imágenes? Bueno, tenemos dos opciones. Primera, tenemos un monitor y que lo hacemos nosotros. Es nuestro monitor con nuestro estándar, con nuestro señal. Fantástico. Podemos la resolución que queramos, pero es muy caro. Y además tenemos que venderlo. Eso es lo que se hacía normalmente. Esto lo hacía textiles instrumentos, tal cual. No, este es el DEC. Es lo que hacían los terminales para poder poner 80 columnas y un texto muy claro. Pero lo normal era usar una señal estándar, un NTSC o un PAL. Era menos caro, pero eso sí, la señal es la que es. No puedes cambiarlo. Y la mayoría de los gráficos están pensados, aunque ahora juguemos con LCD y se vean así como blocky, cuando se miran en un LCD se difumina un poquito porque no es una pantalla que sea tan clara, tan crispa como las actuales y se puede hacer un arte muy bueno, muy bonito. Y el color. Esa es una manera de mostrar color. Vale, pues nos decidimos. Vamos a mostrar no en monitores, sino en televisiones. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que seguir el estándar NTSC. Bien. El estándar NTSC usa entrelazado. Entrelazado quiere decir que la mitad de las líneas pasan en un campo y luego pasas por las líneas intermedias. Unas son las azules y otras son las negras en este diagrama. Pero eso es muy difícil. de gestionar y la mayoría de chips empezando con este VDP dijeron no, no. Si hacemos una cosa un poco falsa y damos señal a NTSC que siempre mostramos solo uno de los dos campos podemos mostrar 60 frames por segundo en vez de 30 frames por segundo y así no tenemos que guardar la mitad de la imagen en memoria. No es estándar, funciona con la grandísima funciona con casi todas las televisiones especialmente las de la época y fue exactamente la misma técnica que se usó en la NES la Super NES la SEGA Master System y todas las demás. Entonces, ya no tienes entrelazado las señales son mucho más fáciles. Siempre estamos hablando de un CRT el CRT no lo muestra toda la pantalla de golpe es un fósforo que lo tienes que excitar con un rayo. El rayo muestra cada vez solo un píxel y se va moviendo por la pantalla. Empieza por una esquina y va moviendo de izquierda a derecha a izquierda a derecha a izquierda a derecha cuando lleva abajo tiene que volver a subir para arriba. donde estás mostrando algo depende solo del tiempo de en qué ciclo estás y entonces hay maneras de enseñar cómo está o de mostrar la imagen o de poner nombre en la imagen depende de en qué tiempo estás. Hay el tiempo de borde superior borde izquierdo borde derecho y borde inferior y un tiempo que tardas en volver a tirar para arriba. Esto no importa mucho más adelante se puede simplificar pero la resolución depende del estándar tenemos 525 líneas dividido por 2 porque no hacemos el entrelazado entero a 60 Hz o unas 300 líneas en PAL. El pixel clock está basado en 5,7 millones de píxeles por segundo porque si usas esta frecuencia tienes píxeles cuadrados si no los tienes más largos o más estrechos pues ya se escoge esta frecuencia y va fantástico porque en NTSC el color se tiene que codificar a una portadora de exactamente uy, me suena esta frecuencia 3,579545 me suena de algo esta frecuencia no sé de dónde la he visto antes. Es exactamente multiplicas esto por 1,5 y tienes el pixel clock el pixel clock del MSX de la NES de la SNES de todos menos a Game Boy porque usa su propio display y esto se puede simplificar todas las áreas que habíamos visto para arriba se pueden simplificar sencillamente en una parte de tiempo donde se estamos mostrando el display una parte donde estamos blanqueando horizontalmente y el display nos está mostrando es el borde o cuando está devuelve el rayo o un blanco y la gracia de los estándares que se parecen suficientes que básicamente lo único que cambia es que la frecuencia no son exactamente la misma pero para todos los efectos lo único que cambia es la duración del vertical blank que es más larga en el PAL porque va a 50 Hz en vez de 60 pero todos los otros relojes son exactamente los mismos entonces ¿cómo generas la imagen? hay varias técnicas la primera técnica es tracing de beam sabemos en qué momento exacto está el rayo en la pantalla vale pues si sabemos que está en ese punto y queremos poner algo en ese punto la CPU se encarga de mostrar eso en ese punto no tenemos ni una memoria ni tenemos un procesador especial la CPU se encarga de decirle oye ahora me muestras esto ahora me muestras lo otro es lo que usaba la Atari 2600 con unos poquitos registros para ayudar y lo que quería decir es básicamente mientras estamos en display o horizontal blank la CPU está mostrando cosas por pantalla cuando es culpa de Néstor cuando se hace la lógica del juego pues se hace en el vertical blank es una opción se hace en muchísimos juegos y se ve tal que así hay unos cuantos vídeos por internet pero aquí puedes ver las instrucciones que tiene que ejecutar la CPU para conseguir engañar a todo el sistema para mostrar la cabeza de ET es cuando la gente se lo pasaba bien es bastante divertido hacer las técnicas vamos a traer un poquito para adelante podemos usar modos bitmap o frame buffer lo que tienes ahí es una memoria y controlas la memoria con un CRT que se llama un Cardboard Rate Tube Controller el CRT puede ser el de Motorola 9845 que se usó en la mitad de los ordenadores se usa en el Amstrad se usa en la CGA se usa en la IGA es súper flexible sencillamente genera un montón de direcciones las direcciones hay un montón de requesos que controlan cómo se hacen esas direcciones pero si muestras esas direcciones hacia la RAM de vídeo los datos de la RAM de vídeo van directamente a algo que las codifica o un DAC o una pequeña lógica y los saca directamente a la televisión el CRT nunca ve los datos en RAM sencillamente los saca los expulsa para afuera está muy bien pero si usas esto cada píxel te va a ocupar uno, dos o cuatro bits uno si quieres blanco y negro dos si quieres cuatro colores cuatro bits si quieres seis colores esto ocupa un montón de RAM y más tarde tendremos esta RAM pero en 1967 no tenemos esta RAM esto va a ser un uso muy poco eficiente de RAM los de Motorola ya lo sabían tenían otro método esto se usa más en por ejemplo esto es una tarjeta MDA de IBM de Leg State y usa un modo de patrones eso se usaba muchísimo en los terminales de texto tenías lo que tenías que mostrar en pantalla que normalmente eran caracteres en un vídeo RAM tenías un byte por cada letra de hecho ni siquiera tenías un byte tenías siete bits porque el estándar era de siete bits y entonces si te podías ahorrar un chip de memoria pues te ahorras un chip de memoria y tenías aquí treinta y dos por ejemplo o veinticuatro carácteres los guardas de siete bits pues son seiscientos entre dos bits de RAM ostras esto es baratísimo los datos de la RAM se usan como direcciones de una ROM de los patrones esta ROM es muchísimo más barata que una mucho más barata que una RAM y tienes por ejemplo el código Hello se usa un estándar que se estandarizó como ASCII también me suena el nombre de algo y este ASCII son las direcciones de memoria de las ROM donde se ponen los patrones y puedes tener solo cambiando el chip de ROM pues puedes tener un tipo de letra otro tipo de letra puedes cambiar el idioma etcétera muy barato funciona muy bien una grandísima calidad de texto vamos a ver prosicons de bitmap por ejemplo para bitmap funciona muy bien para gráficos y imágenes puedes controlar cada píxel independientemente son unas imágenes preciosas pero el texto es muy caro si quieres poner mucho texto te hacen falta muchos píxeles y la RAM es cara de usar por otro lado puedes usar el modelo de patrones los patrones son un texto precioso puedes usar la RAM de forma muy eficiente pero no está optimizado para imágenes ni gráficos bueno no se puede ganar siempre tenemos otra dimensión podemos conectar la memoria directamente a la CPU o podemos conectar la memoria directamente a la RAM pero además de conectarla a la CPU tenemos que multiplexar el acceso entre la CPU y la VDP a la misma memoria y a esto es un hack cada ordenador lo resolvió a su manera no es muy estándar o puedes tener un sistema de comunicación entre la CPU y la VDP y cada uno su propia memoria y mira con tu memoria haz lo que quieras como los de TI no les gustan los hacks la resolución era fácil ventajas y desventajas pues con la memoria compartida tenes mejor conexión entre la CPU y la memoria y tenes un poquito más de flexibilidad pero la arquitectura es muy hacky si tenes RAM dedicada la arquitectura es muy limpia puedes tener un rendimiento muy bueno tanto de la CPU como de la VDP pero puede costar porque tenes que meter memoria en la CPU y tenes que meter memoria en la VDP bueno pues digamos hay diferentes ventajas y cada ordenador pues escogió unas ventajas y unas desventajas y te puede ser desde el CPC o el Spectrum que usaba en memoria compartida en modo bitmap o el CX81 que no tenia suficientemente RAM para bitmap entonces usaba modo de patrones total o las terminales antiguas pero el Amiga por ejemplo tiraba de modo bitmap con memoria muy hacky dependiendo de como la pillas o el IBM PC o incluso las NVIDIA ahora que tienen su propia memoria en la tarjeta de tráfico por supuesto y por aquí abajo bueno esta categoría no suena de algo las consolas la Game Boy la NES la Game Gear etc hostia que tarde que voy bueno da igual total que Texas Instruments dijo no queremos una cosa que sea hacky y queremos tener buenas imágenes queremos poner color queremos tener una cosa que sea un poquito genérica vamos a ir a un chip de patrones con su memoria dedicada y con esto bueno aquí voy a ir muy rápido porque vosotros ya conocéis los modos gráficos del 9918 tenemos un modo gráfico con 24 por 32 patrones las 32 columnas 24 líneas y tenemos dos colores por patrón y máximo 256 patrones en pantalla distintos en modo texto un poquito más ancho hasta 40 columnas en modo multicolor 38 por 64 píxeles y vamos a ver qué tal son pues tienen para texto fino va relativamente bien porque tienes el modo texto para gráficos relativamente bien porque puedes definir tus propios carácteres en RAM y mostrarlos en pantalla para jugar es un poco así porque no puedes controlar independientemente los píxeles de la pantalla y los colores son un poco limitados en multicolor está un poco limitado y eso sí usas bastante poca memoria muy bien pero para imágenes ostras para imágenes vamos fatal no podemos usar algo genérico no podemos poner una imagen de pantalla completa porque sencillamente no hay suficientes patrones pues entonces el Calgutac se emocionó mucho y escribió algo súper rápido lo que él llamó el Super Pattern Graphics Mode y esto alguien lo escaneó está en pantalla son cuatro documentos escritos donde explica puedo hackear el 99-18 y meter un modo con muchísimos más colores no os lo vais a creer es la caña y lo cuenta el nuevo modo es mucho más flexible que los anteriores y solo requiere añadir 50 transistores al diseño no vamos a cambiar el timing no vamos a cambiar nada es el mismo Graphics 1 pero lo vamos a hackear para que nos dé un montón de colores el único problema es que ahora vamos a necesitar como mínimo 12K para meterlo a todos los patrones estaba emocionadísimo os lo dejaré ahí la referencia y vosotros lo leéis y ahora tenemos el Super Pattern también llamado en la documentación Graphics 2 la paleta solo por comprensión porque la conocéis tenemos una paleta 16 con colores con sus nombres no se puede cambiar y alguien le preguntó a Calgutac ¿cómo se escogieron los 16 colores? porque entendí que el C74 había un artista y tal la respuesta a Calgutac ¿creéis que había un artista? no, no alguien nos lo pasó y miramos si se podían hacer o no se podían hacer y ya está nadie le dio dos vueltas a los colores por favor el esquemático ¿cómo se conecta? muy rápidamente tenemos una conexión para la CPU donde se conecta la RAM la RAM va directamente de forma muy baratilla y muy sencilla conectada al chip gráfico y la salida la salida hay dos tipos luego voy a contar por qué los registros no voy a ir con ellos hay siete registros de uso general de escritura usando estos registros se controla la CPU hay uno de lectura lo que puedes hacer puedes activar una señal externa puedes señalar un direccionamiento de 6K puedes cambiar el tamaño de los sprites hay unas cuantas tablas de memoria puedes cambiar donde están esas tablas de memoria puedes cambiar el color del texto y hay unas cuantas cosas de gestión de sprites puedes detectar colisión de sprites y puedes preguntarle si hay una colisión de sprites cuál es el número de los sprites que hace la colisión ¿cómo se mapea la memoria? tienes cinco registros para gestionar cómo se mapea la memoria la tabla de nombres ocupa 778K y la puedes meter en un montón de sitios distintos en cambio solo en el Graphics 2 la tabla de colores te ocupa 6K la tabla de patrones te ocupa 6K solo la puedes usar así así que no es muy flexible puedes intercambiarlos pero tampoco es muy útil los sprites atributos es como son los atributos los puedes meter en un montón de sitios distintos en memoria y los gráficos de los sprites en sí ¿dónde los pones? pues los puedes también escoger un montón de sitios puedes hacer un overlap con otra memoria si no estás usando muchos patrones total y esta es la configuración por defecto en un MSX fijaos que siempre queda un sitio muy bonito extra para usar una otra tabla de patrones aquí y bastantes tablas de atributos así que si puedes ir cambiando entre tablas de patrones sin tener que escribir en memoria modo de texto no me voy a entretener los textos son 6x8 el name table dice donde está en la tabla de generadores y lo muestra el multicolor mode es un hack muy muy raro porque aunque sean píxeles que se pueden controlar independientemente en realidad sigue siendo un sistema de patrones el sistema graphics 1 hay unos juegos bastante chulos que se pueden hacer con graphics 1 y luego vamos a ir al super pattern graphics donde se hace un píxel es muy bueno como se hace un patrón solo por amplitud porque todo el mundo lo sabe aquí hay dos tablas necesarias el patrón estamos mostrando este de aquí y el color entonces para cada celda de 8x8 puedes seleccionar 0 o 1 si es 0 pues seleccionas del pattern color la columna 0 si es 1 seleccionas el pattern color la columna 1 correspondiente a esta línea esto quiere decir que es una limitación de dos colores por línea y así generas estos gráficos la gracia del super pattern graphics es ¿cómo vamos a meter 768 patrones distintos cuando solo tenemos un byte para decir que patrón vamos a usar? pues lo que vamos a hacer es dividir la pantalla en 3 y lo de dividir la pantalla en 3 sencillamente fue un hack para conseguir sin cambiar los timings del chip poder direccionar 768 patrones ¿qué quiere decir? que si tienes textos tienes que copiar los textos en estas pantallas en la de arriba en la de medio en la de abajo ¿dónde está la gracia gigante del chip? por supuesto está en los sprites sprites los puedes tener puedes direccionar hasta 32 sprites puedes tener un máximo de 4 sprites por línea los puedes tener de 8 por 8 16 por 16 es 32 por 32 con maximización y puedes detectar colisiones aquí me ha fallado el texto por un tema de patrones pero los sprites siempre van por encima de los patrones y un sprite con un número inferior va siempre por encima de un sprite con un número superior pero puedes poner color transparente con lo cual siempre se ve el de abajo hay unos cuantos registros para controlarlos no voy a decir sobre ellos y esto es la documentación ellos dicen que tienen un montón en el paper en el datasheet dicen que tienes la entrada en external VDP el backdrop pane luego los patrones y luego tienes los sprites uno encima del otro los sprites se definen con una tabla de atributos 4 bytes define como va a funcionar el sprite y luego hay el sprite generator table que es en blanco y negro porque solo se puede usar un color por sprite y se define con los atributos ¿cómo se escriben los sprites? en tiempo real no se graban en memoria del VDP no los lee al principio del frame los lee para cada línea no tiene memoria el 9918 interna para grabar los sprites eso quiere decir que cuando está mostrando la línea está leyendo cuáles van a ser los sprites visibles en la siguiente línea entonces al final en el borde lee todos los datos de los sprites así que hay quería poner el diagrama pero lo quito al final y los sprites pueden usarse para hacer cosas muy interesantes y dar profundidad sobre todo para perfilar se usa muchísimo es un juego que a alguien le va a sonar donde arriba está sin sprites y abajo con sprites pues con sprites se usa para perfilar y dar una profundidad muy grande los gráficos por si os suena y este juego combina fantásticamente el concepto de máximo cuatro sprites por línea porque cada jugador son dos sprites más los dos sprites de los enemigos y si os fijáis nunca van a aparecer más de dos enemigos en la misma línea porque así nunca van a haber más de cuatro sprites en la misma línea y se usan y puedes un uso interesante de los sprites puedes tener unas combinaciones fantásticas bueno el timing podemos usar este documento que es el timing en papel escaneado también de Carl Guttag pero vamos a hacer una cuestión un poco más sencilla el TMS 91918 está limitado totalmente por bandwidth cada ciclo tiene un ciclo de acceso a memoria cada dos píxeles cada acceso a memoria recibes 8 bits es decir esto es una línea empezamos desde aquí vamos leyendo una línea y aquí es cuando se muestra el primer píxel y estos son todos los ciclos que hay pues primero hay un ciclo se leen ocho sprites los ocho primeros sprites leen antes de la línea luego se lee el nombre del sprite del patrón que va a ser el primer patrón en mostrarse y luego hay un slot para la CPU porque es un diseño que tienen que quieren poner siempre como mínimo un slot para CPU cada 16 ciclos de memoria luego se lee el color el patrón otra vez se hace un slot para sprites y al cabo de 16 y se van leyendo alternativamente patrón nombre y color patrón nombre color patrón nombre color entonces a veces lees sprites y a veces le das una posición para memoria además la CPU tiene un sistema de archivos que tardas cinco ciclos de memoria en en recibir cuando el C80 le dice escribe algo con lo cual si aquí le dices escribir algo aquí hay un transfer y aquí va a estar listo pero es demasiado tarde para usar este slot con lo cual vas a tardar todo esto a meter este slot si cuentas los ciclos desde aquí son los 29 ciclos que tenéis que esperar para hacer las grabaciones al C80 de hecho esta grabación en memoria está hecha un poco temprano y esta se ha perdido porque esta se ha grabado a la memoria pero esta se ha perdido esta se ha grabado al chip pero no ha tenido tiempo de enviarse la B a la memoria con lo cual tenéis que respetar este 29 ciclos si sabes exactamente lo que haces o estás en los refrescos horizontales verticales puedes ir un poquito más rápido la limitación de bandwidth es la limitación más grande en un frame tenéis unos 60.000 ciclos y con esto puedes hacer un update de 2K si una memoria te ocupa si todos los patrones te ocupan 12K y solo puedes hacer un sexto de la memoria por frame ahora sabemos por qué todos los juegos de Spectrum portados MSX son tan lentos porque ellos graban en RAM y luego tienen que hacer la copia la copia cuesta 6 frames cosas interesantes del chip puedes combinar VDPs en un original 19 a 18 lo que puedes hacer es con un circuito de matching puedes sacar de un TMS 18 puedes sacar el vídeo mételo como entrada en la siguiente y si quieres meter 8 spades por línea puedes combinarlos o en los más modernos lo que puedes hacer es combinar tantos como quieras y tener los puedes sincronizar por reloj y los puedes combinar con un esquemático que en realidad es súper sencillo de hacer y si puedes tener unas combinaciones de sprites mucho mayores es un anuncio de 1980 del chip fantástico somos buenísimos somos la primera aceleradora 3D del mercado de 1980 tenemos 35 planos de memoria e imaginar las posibilidades podemos poner subtítulos etc todo así el TMS no fue un no fue un no fue un buen chip el CargoTag se quedó tranquilo en el 78 se hizo un acuerdo entre Texas Instruments y Mattel para la Intellivision Intellivision perfecto nos gusta ese chip lo vamos a usar pero Texas Instruments no lo podemos fabricar porque si fabricamos para Intellivision no nos va a tener para nuestro ordenador que vamos a vender millones ese que vendieron 20.000 y Mattel dijo ostras pues no podemos pues al final el plan se cayó y el CargoTag se enfadó como una mona tardaron tres años en conseguir otro acuerdo que el de ColecoVision bien y entonces vendieron el chip y en ese momento ya tenían el A hay unas cuantas letras cuando el CargoTag hay unas cuantas cartas dentro del CargoTag se lo pasa fantástico dice la debacle del videoprocesador es es una auténtica vergüenza el estado del VDP dentro de Texas Instruments hace dos años y medio que tenemos un chip funcional y nadie lo está usando no lo podemos vender en una conferencia que presentaba el número 18 hace más de un año un marketing manager de Motorola dijo ostras el chip vola mucho este que tienes que pena que trabajes para Texas Instruments nunca lo vas a poder vender pues va a ser verdad Cagutac me da escrita en mira del manual de los comerciales del VDP y y la conexión del VDP a la RAM es totalmente horrible la actitud es un desastre no se ha hecho nada la gente compraba el TDP intentaba montarlo pero la especificación estaba tan mal hecha el datasheet que no le funcionaba la gente lo devolvía los primeros 20.000 prototipos de ColecoVision se los devolvieron porque los hicieron mal porque los comerciales no le dieron lo que tocaba y él listó todos los problemas que había en otro detalle de que el manual no funciona no se ha testeado nada se mandan los chips sin hacer quality control a los fabricantes y bueno finalmente después la debacle de Mattel por culpa de la debacle de Mattel fueron súper tarde en hacer un recambio o una mejora para Asti para Asti Microsoft entonces Asti Microsoft terminó haciendo su propio su propio derivativo por los MX2 me hace llorar it almost makes me cry y esto es y dice y que y que trato se hizo entre Yamaha y Texas Instruments para continuar ensayando el número 18 por ejemplo el número 38 y tal yo no hay no no hubo ningún trato no tengo ni idea de por qué Texas Instruments no son sus abogados para defender su propiedad intelectual en ese momento Texas Instruments estaba de caída porque había una crisis terrible de semiconductores en Estados Unidos y no había y no había gente ni para darse cuenta de que alguien les estaba clonando totalmente los chips y en ese pelear no hubo ningún tipo de trato para ahí total si estemos usando el TME el 99-18 muchos entre ellos por ejemplo por supuesto el MSX clones y dispositivos compatibles hay bastantes hay el Toshiba por ejemplo los derivativos que son compatibles como el 98-38 el derivativo totalmente compatible de la Master System el el Message Engine o el 58 derivativos los que son directamente conocidos por ejemplo la SEGA en el SG-1000 usaba directamente un 99-18 y en la Master System añadió me dices cuando tenga que cortar no lo dirás Master System tiene un derivativo que añadió un modo 4 que es el que usan la mayoría de juegos de Master System la Super Intent la Mega Drive es bastante compatible pero algunos de los modos de MSX ya no son compatibles perfecto luego Texas Instruments estaba fabricando ellos mismos un derivativo que se llama TMS 99-39 curioso casualmente todos los registros de la NES son exactamente los mismos que los del TMS 99-39 y nadie sabe por qué y y bueno y luego hay un par de descendientes por supuesto el de la Game Boy y el de la Super Nintendo están muy inspirados con el sistema el sistema de patrones y el sistema de 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 luego por supuesto los derivativos de de MSX y finalmente hay otras tecnologías que claramente no están inspiradas por el NM18 que son las de Atari o la o la NeoGeo que usan un sistema de listas y no son pero veis claramente lo que está prácticamente basado con el TMS y lo que no bueno gráficos y demostraciones vivemos en un mundo de de MSX que mola un montón pero hay otras tecnologías y hay que aprovechar gente que es sencillamente brillante la persona brillante es Ramos Musgard ha hecho un montón de demos increíbles en el TI y ha hecho desde un juego de plataformas usando el modo de píxeles gordacos un pinball con soft scroll ha hecho un sistema de wireframes de 3D increíblemente rápido prácticamente funcionando a tiempo real un Uridium en vertical para el TI los conceptos de Monkey Island con unas imágenes muy curradas y superimpresionante últimamente está trabajando en un raycasting con un engine tipo DOOM para TI ese engine usa un modo que vamos a hablar luego luego demos sin hay un montón de demos también hechos para el TI dejaré aquí no tenemos tiempo de verlas todas por supuesto vamos a mirar solo una la Volt y la vamos a mirar con dos emuladores aquí tengo el OpenMSX intentado sincronizar con el Emutronics que aquí te muestra los tiles y este te muestra los sprites donde están los sprites y fijaros que ellos van cambiando los sprites continuamente para poder ocultar los defectos de las esquinas por ejemplo cuando hay bloques de 8x1 una cosa muy interesante es no hay bandwidth para cambiar los patrones si quieres hacer una animación de pantalla completa lo que hacen ellos es precalcular todos los tiles que vas a necesitar y solo estás cambiando la tabla de patrones de nombres no sé si voy a no va a tener tiempo de ver toda la demo pasaremos a la siguiente ese emulador es fantástico para ver cómo funcionan algunas aplicaciones por ejemplo x-racing x-racing usa emulación en pantalla completa también usa inteligencia artificial para precalcular cuáles son los mejores patrones que tienes que poner en la especie de patrones que tienes y poder mostrar una bandera a tiempo real en pantalla luego tienes todos los patrones precalculados con desplazamientos de un píxel y los gráficos ya estén pensados para solo con estos patrones y solo de vez en cuando vas añadiendo un patron aquí y un patron allí consigues tener un scroll al píxel incluso teniendo registros para ello es un programa que estoy haciendo ahora y esto aquí se me ha pillado bueno el edelweiss el edelweiss lo que usa son colores entrelazados es una manera de hablar lo que hago es tener dos tablas de patrones y voy cambiando dos tablas de nombres y las voy cambiando a frames pares e impares con esto lo que consigo es usar la permanencia del fósforo verde o del fósforo de las pantallas para conseguir cuatro colores por línea la manera de hacerlo y que se va más o menos bien es tener en cuenta que cuando se mezclan los colores no es una combinación lineal sino es una combinación con una corrección de gamma también tiene otras cosas como alocación dinámica de patrones y la otra otra demo que este la última es mía y esta también y es un programa de karting que tiene karting en tiempo real eso lo que tiene es unas tablas de acceso precalculadas en memoria con 64 ángulos y lo que tenemos que ganar aquí para que sea en tiempo real es el bandwidth el bandwidth es complicadísimo aquí lo que estoy usando es un modo de 4 por 1 píxeles es decir la tabla de patrones está fijada siempre son los 4 píxeles de la izquierda son 1 los 4 píxeles de la derecha son 0 y solo estoy cambiando la tabla de colores como solo cambio la tabla de colores pues puedo ir el doble de rápido que si tuviera que cambiar la tabla de colores en la tabla de en la tabla de de nombres y y esto son las demos que tenía hasta ahora y tengo un par de transparencias más que me las voy a quedar aquí porque ya he metido suficiente rollo gracias no sé si hay tiempo para preguntas porque he quitado la mitad de las transparencias alguna pregunta pues yo creo que bueno la verdad es que ha sido muy rápido querías explicar mucho y de hecho creo que ha quitado la mitad de lo que quería explicarnos esperamos dentro de unas semanas hacer un un programa en directo en nuestro canal de youtube el de conexión msx donde nos pueda explicar con un poco menos de velocidad todo lo que nos ha contado aquí y de todas formas bueno si queréis hacer alguna pregunta nos ha explicado un montón de historias del chip y yo creo que también el saber el porqué de ciertas cosas como lo de los tiempos de espera entre cada vez que vas a hacer un acceso al vdp el saber el porqué también ayuda un poco a entender después por qué tenemos que hacer ciertas cosas por mi parte si nadie tiene ninguna pregunta muchas gracias por venir desde Alemania a la RU en su primera RU y bueno él había estado en IMEGA un par de veces eso sí y bueno muchas gracias por lo que te he escurrado de la presentación gracias por la invitación lo siento por la velocidad pensaba que era mejor cubrir bastante y nada muchas gracias a todos si cualquier pregunta me lo decís voy a colgar en algún sitio las presentaciones porque hay los links donde podéis mirar los datos con más tranquilidad leer los documentos las cartas de Calcutá que tienen un montón de entrevistas están entrevistados en Youtube también y vale la pena es muy divertido un día nos hará un libro sobre el vdp muchas gracias a todos ahora ya podéis ir a comer a partir de las tres más o menos haremos un programa un poquito mejor que el que hemos hecho antes sobre lo que está pasando en la RU y nada pues muchas gracias a todos y nada